Buenas, mi nombre es Marta, soy la autora del libro Tan solo respira y quería celebrar hoy el día del libro agradeciendo a todas aquellas personas que me están enviando, que me han enviado y que han compartido conmigo su opinión y sobre todo agradeciendo también que se esté cumpliendo el verdadero objetivo del libro que era ayudar a hacernos más conscientes de lo importante que es nuestra respiración para la gestión emocional, para relajarnos, para calmarnos, para activarnos también. Así que gracias, gracias, gracias por todas vuestras opiniones. Os dejo abajo, por si todavía no tenéis el libro, enlaces donde lo podéis adquirir. El libro Tan solo respira, como os decía, y muchísimas gracias de nuevo, millones de gracias por todos esos maravillosos comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!